Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro Tres reales si vais a pie y cinco bolos en carro